Estuvimos inscribiendo hasta la semana pasada, así que bueno, ahora estamos con el recuento de la cantidad de familias beneficiarias por la entrega del guardapolvo. Bien, ¿aproximadamente cuántas familias se inscribieron? Y se inscribieron, sí, en total fueron aproximadamente 220 familias más o menos, una razón de dos guardapolvos promedio por familia, digamos. ¿Esto superó la cifra, digamos, años anteriores o se mantiene? Y yo creo que un poquito más que el año pasado, seguramente, pero rondamos siempre los 420 guardapolvos más o menos. Bien, ¿ahora cuáles son los pasos a seguir antes de la entrega del mundo? Bueno, nosotros queríamos, hacíamos mucho hincapié en cuanto al cumplimiento de los requisitos, porque considerábamos que tanto la libreta de calificaciones era importante como la libreta de salud que nos garantizaba a nosotros que los chicos gozan de buena salud al tener los controles médicos, al día y también las vacunas. Entonces, bueno, es también una etapa de control de estos requisitos, en algunos a la perfección, otros llamado por teléfono, como para aconsejar de que si tenían algún tipo de atraso en los controles médicos, se acerquen hasta el hospital o hasta el centro de salud donde corresponde. Y bueno, nos garantiza a nosotros que los chicos gozan de buena salud y que también están siendo escolarizados, que es lo que nos importa mayormente. En el momento que se hacía la inscripción, ¿también se tomaba el talle, digamos, la edad del alumno? Sí, 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 por supuesto. Sí, la mamá siempre o el tutor que se acercaba nos hacía mención del talle del chico. ¿Cuándo se va a realizar la entrega? ¿Ya tiene una fecha estimativa? Sí, 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 ya la fecha también se la comunicábamos a la gente que venía a inscribirse para el día 22, el 22 de... vendría a ser una semana antes del comienzo de clases para que ya las familias cuenten con su guardapolpa.